Juliana Rangel, ustedes son ejemplo de vida y de amor al trabajo. Tengo 63 años y su entusiasmo es más vacuna. Los amo Héctor y a la mesa de artistas. 734 Y con ustedes, directamente desde Uriangato. Con su gran talento para ustedes, Ramiro Guzmán, el Uriangato. Envasado de origen. Gracias. Amor, con amor se paga. Y algún día te cobraré. Si yo, tú te aís, si yo en mi alma. Cómo hombre me aguantaré. Pero anda con mucho tiempo. Dime, ¿a por dónde vas? Que las heridas que siento, con odro las pagarás. Despacito, entraste en mi alma, como se entra en la carne una dada. Me rompiste mi vida y mi calma, pero amor con amor es sin pagar. Andarás por veredas ajenas y tendrás mucho más que conmigo, pero el mundo está lleno de pedas. Y esas pedas serán tu castigo. Amor, con amor se paga. Amor, con amor se paga. Y algún día te cobraré. Si yo, tú te cobraré. Con amor, con amor se paga. No te cobraré. El uriangato con esto que se llama Amor con amor se paga ¿Y cuál es la frase más bonita que se ha dicho de ti Que tú hayas oído? Una frase que hayas guardado y que te llene de orgullo y de satisfacción Pues dicen que canto muy bien No, 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 una frase Un día de alguien que se haya emocionado y te la haya soltado como elogio Pues no, no ¿No? No me acuerdo, Héctor Uy, qué caray Ni aquel que dijo, este desgraciado uriangato, qué bonito canta Así me dijeron Ah, para que veas Desgraciado Pues es que se le puede decir a quien envidias, ¿no? Sí, así como de coraje No, como aquel niño que le dijo a su papá un día que quería ser eso, un desgraciado Y dice, ¿y por qué quiere ser un desgraciado hijo? Pues mira, el vecino se compró coche nuevo y dijiste, ay este desgraciado ya trae carro Y luego viste pasar a aquel vecino que llevaba una muchacha preciosísima y dijiste, este desgraciado mira nomás lo que lleva Una mujer de bandera, entonces así, ¿no? Sí Bueno, el aplauso más fuerte que te hayan dado en tu vida Ah, pues fue cuando llegué de nuevo, Héctor, que estuve enfermo Ah, aquí en este programa Sí Sí, sí, le dimos un aplauso de triunfador Hasta lloró, ¿sabes? Pues no era para menos Sí Porque sí nos emocionó mucho Claro, y todos de pie Todos de pie Sí, es que ya lo dábamos por muerto al desgraciado Sí, es cierto, Héctor Y que vas resucitando No daban cinco centavos por mí Sí, sí, andaba por la calle de la amargura Hay un callejón que se llama así, ¿verdad? Sí, Callejón de la Amargura Qué bueno, Uriangato Sí Pues anota los días y lo que hayas señalado ese día Ahí en una libretita que traigas encima Sí, ese es el mejor momento que he vivido Este, ese aplauso que me recibieron así Y gracias pues a ti que dijiste, aquí está ¿A quién? A ti A mí, ¿por qué? No, cómo no, pues invitaste No, yo no tengo nada que ver con eso Al revés, a mí siempre me has caído mal, Uriangato No me digas eso Pues sí, yo también digo este desgraciado Qué envidia le tengo Yo con esa voz hubiera terminado en, no sé, en el escenario más grande que se les ocurra a ustedes La escala de Milán Ándale, más o menos por ahí ¿Cómo se llama? El Opera House No, todos los lugares que ha visitado Plácido Domingo Sí, pues los dos que te dije, los dos ha cantado Y hay otros más ¿Cómo se llama el de Australia? Ah, sí, que tiene un dibujo Una arquitectura llamativa, extraña Como una concha Como un abanico Uno sobre otro ¿Metropolitán? No, el Metropolitán en esta la tenemos aquí muy cerquita No, ese no, ese no Metropolitán Opera House Ese es otro Sí, ese que está No, este, se hubiera conformado con el Teatro Blanquita en sus años Sí Hermosos Bueno, en el Teatro Blanquita estuvieron los mejores todos Desde Pedro Infante Cuando cantó Pedro ¿Pero estuvo en la Blanquita? Sí, claro Sí No Que no era Blanquita No, 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 tampoco Pues mi mamá y mi papá platicaban que lo fueron a ver cantar ahí No creo Creo que sí estuvo y con María Victoria Porque ellos empezaron en Carpas Ella lo comentó alguna vez también Pues Pero Yo creo que fue en el Esperanza de Iris, ¿no? Donde cantó Pedro Infante Sí, cantó con Jorge Los presentaban juntos Sí En cierto momento Pero en los grandes teatros No, en el Blanquita no Pero en fin Al rato averiguamos a fondo Aunque no lo creo, ¿eh? Pues en algún teatro Ni Jorge ni Pedro Oye, pero antes también los cines eran como teatros, ¿no? Se presentaban también los artistas en esas No, no, pero es que no tiene comparación Aquí los grandes teatros esos Realmente importantes Sí Solo gente de mucha categoría Ni siquiera Bellas Artes Para Jorge o para Pedro, ¿no? No La que llegó ahí fue Lola Lola Pero muchísimos años después Lo dejes Así Ciudad Ya Com Mad� wastewater Gracias por ver el video.